Es nuevamente arrestado Julio Nurías por violencia doméstica. El beisbolista mexicano de Los Ángeles Dodgers, Julio Nurías, fue arrestado el domingo por la noche en Los Ángeles, California, alrededor de las 11 horas, según reporteros de la zona. Este ya es su segundo caso adjuntado por maltrato hacia sus parejas. El primero ocurrió en 2019 y le fueron suspendidos 20 juegos, pero en esta ocasión tuvo que pagar una fuerte cantidad de 50 mil dólares de fianza para ser liberado. La pareja actual del jugador es Daisy Pérez. Sin embargo, se desconoce la identidad del demandante, ya que la policía no declaró ningún cargo en contra de Urias. No obstante, indicaron brindar más detalles del suceso el próximo lunes, y el 27 de septiembre se tendrá que presentar en la corte. Este incidente le podría costar su carrera como pitcher de los Dodgers, ya que actualmente no se encuentra con el equipo que comenzará un viaje de seis partidos, mismos que comienzan el próximo martes en Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!